Pero está de culo, tranquilo, ya se pondrá bien. No vamos a meter la pata, espérate. Orca, así lo tienes de corazón. Tienes que apuntarle al filo del lunar blanco abajo. ¿Sabes lo que te digo? El lunar blanco, el filo de abajo. Vamos, en el centro del lunar. No, 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 no. Oscar, en el centro del lunar. Abajo no, no, el codillo. No, 3-3-8. En el centro del lunar. Espérate que se te está girando. Ahora lo tienes perfecto, avísame. Muy bien. Venga, tiraré. Gracias por ver el video.